La presentación de Físico Médico Alexander Cárdenas Físico Médico y Oficial de Protección Radiológica del Servicio de Medicina Nuclear IPCT del Hospital Nacional de Cárdenas Rebaglias Con su presentación, dosimetría interna en pacientes de medicina nuclear Muy buenos días con todos Primero agradecer al Encuentro Científico Internacional por la oportunidad de realizar esta conferencia dosimetría interna en pacientes con terapia con radiosótopos Bien, mi especialidad es mía, yo soy físico médico del Hospital Nacional de Garro Rebagliati del Servicio de Medicina Nuclear y PETCT Uno de los temas de mucha importancia y que preocupa a los físicos médicos siempre ha sido la dosis y medicina nuclear como especialidad no es ajena a esta Medicina nuclear que es una especialidad en donde a los pacientes les administramos material radioactivo para luego nosotros poder adquirir las imágenes tanto en cámara gamma como en PETCT u otros equipos de alta tecnología que nosotros tenemos en el centro pues a diferencia de las otras especialidades como radiagnóstico o radioterapia donde reciben la radiación de forma externa pues los pacientes lo reciben de manera interna puesto que el material queda dentro del cuerpo y a pesar que cada radiosótopo tiene un periodo de semisintegración algunos más cortos u otros más largos aún así permanecen dentro del cuerpo del paciente por un tiempo suministrándole una cierta cantidad de dosis podríamos decir de cierta manera que en la parte de diagnóstico y medicina nuclear las dosis son bajas pero cuando administramos terapias las dosis suelen ser bastante altas y podríamos decir bastante considerables y entonces ahí nosotros hablamos sobre el principio de justificación donde tenemos que tener en cuenta que el beneficio debe ser mayor bueno el beneficio debe ser mayor que el riesgo justamente por haber administrado material al paciente solamente por hablar un caso particular que va a ser la conferencia de hoy vamos a centrarnos en uno de los cánceres que se maneja que es el de tiroides, cáncer de tiroides donde solamente para unas terapias ablativas se suele administrar desde 80 hasta 200, 300 milicuri de yodo 131 yodo 131 que es un radiosótopo emisor gamma y emisor beta cuyo gamma puede tener hasta 364 keps de energía y en beta puede llegar hasta más de 600 keps de energía y su periodo desde 8 días comparado a otro radiosótopo de corta vida que hace aún más difícil el manejo de este radiosótopo en esos pacientes aquí les muestro una publicación justamente que habla sobre el cáncer de tiroides y la dosis suministrada ¿por qué? porque nosotros para poder hacer dosis dosimetría en terapia con radiosótopos en medicina nuclear por ejemplo nosotros cuidamos que médula no reciba más de dos grain porque a partir de esa dosis nosotros ya podríamos estar provocando algún tipo de riesgo algún tipo ya de incidencia debido a la radiación entonces si nosotros suministramos actividades que sean muy altas ok, podríamos estar dando un beneficio que es eliminar en este caso el tema del cáncer tiroides pero podríamos estar nosotros contribuyendo a que el paciente sufra de otra patología por incidencia de la radiación entonces trabajo el físico médico es justamente calcular esta dosis que podría recibir el paciente para que no reciba más de dos grain en médula como uno de los tantos trabajos que se suelen realizar solamente para terapia con radiosótopos en lo que corresponde a dosimetría interna entonces pueden ver ustedes ahí una publicación esta publicación pertenece a la Asociación Europea de Medicina Nuclear respecto justamente a la terapia con yodo-131 específicamente para el cáncer de tiroides bien la dosimetría interna en medicina nuclear ha evolucionado bastante en el tiempo ahí ustedes en la imagen ven parte de esa evolución en la primera imagen ven en la metodología MIR luego en la segunda imagen ven ya modelación de órganos y de cuerpo ya en 2D y 3D y por último ven lo que ya se conoce como modelación de órganos y de cuerpo del paciente paciente específico que lo vamos a ver dentro de un instante solamente viendo las imágenes nosotros podemos dar cuenta de la evolución que se ha ido dando en el tema de la dosimetría interna ¿por qué? porque yo para calcular dosis necesitaría saber no solamente el tamaño sino la masa del órgano al cual yo voy a tratar pero al mismo tiempo sabemos que los órganos no son homogéneos sino que cada uno de ellos tiene una densidad diferente ni un órgano tiene una densidad igual por lo tanto la dosis que llega en cada uno de esos órganos va a ser diferente entonces ¿cuál sería la mejor manera de poder determinar no solamente el tamaño la masa del órgano o la energía que llega a este tipo de órganos para de esa manera poder calcular la dosis? bueno hay unos problemas con las imágenes en la parte en la imagen pueden ver aquí hay un órgano que justamente lo voy a poner en la siguiente gráfica que esta fórmula que está aquí ¿cómo es que nosotros calculamos la dosis en los pacientes cuando hacemos dosimetría interna? la dosis absorbida es igual a la actividad del radioisótopo ¿de acuerdo? multiplicado por un factor S esta actividad no es la actividad que nosotros conocemos sino se conoce como actividad acumulada esta actividad acumulada no es otra cosa que la suma de las actividades por decaimiento del tiempo cero hasta el infinito es decir desde el momento que uno administra una actividad del paciente sabemos que este va decayendo pero el hecho que vaya decayendo no quiere decir que este no vaya suministrando dosis entonces nosotros tendríamos que sumar dosis a cada instante del tiempo sin embargo esto nosotros no lo podemos hacer de manera manual entonces tenemos que hacer una integración tenemos que integrar desde el momento de la dimitación del radioisótopo hasta el infinito ¿por qué? porque el radioisótopo nunca va a dejar de decaer ¿no? sabemos que es a la mitad en este caso el IO-231 hablamos de ocho días si habláramos de tenencia de 99 metros estable hablaríamos de seis horas cada cierto tiempo va decayendo a la mitad pero en ese decaimiento va depositando su energía entonces tenemos que hacer esa sumatoria y luego el factor S que es un factor que depende del tipo de energía y cuando hablo del tipo de energía también estoy hablando del tipo de emisión que podría ser gamma que podría ser beta en emisión nuclear no trabajamos con alfa ¿de acuerdo? pero si con gamma y con beta y también depende del tamaño del órgano y de la masa del órgano y de la distancia que se puede encontrar un órgano del otro porque sabemos que cuando nosotros administramos el material radioactivo al paciente si bien es cierto se va a depositar la mayor cantidad de actividad en un órgano esto no quiere decir de que no va a haber deposición de energía en otras áreas del cuerpo no el 100% de la actividad que se administra se va al órgano donde yo quiero realizar el tratamiento mucho de esta parte de radiación queda en otras partes del cuerpo que contribuyen a irradiar el órgano eso es lo que nosotros conocemos como órgano fuente u órgano blanco y eso se determina con los factores S siguiendo diferentes tipos de modelos modelos ya sean matemáticos o modelos físicos conocidos como los fantomas aquí está justamente lo que les mencionaba sobre la actividad acumulada este es un gráfico que determina nosotros sabemos que el integral no es otra cosa que el área bajo la curva y justamente lo que hace para calcular la actividad acumulada es poder medir esta dosis desde el momento de la administración hasta el final hasta el infinito de la administración del radioisótopo uno de los físicos médicos más importantes en el mundo que justamente se encarga de elaborar estos cálculos de simetría es Michael Stabin que es americano justamente he puesto en la parte de abajo una referencia de él los factores S ya cuentan con muchas tablas como las que les muestro aquí esta es una publicación cada uno de los factores para cada uno de los órganos que se encuentran en el cuerpo humano para diferentes edades y también dependiendo del sexo de la persona no es igual el tamaño de los órganos por ejemplo no es igual el caso del hombre que de la mujer sabemos que el hombre tiene mayor masa por lo tanto la distancia entre un órgano y el otro también va a ser diferente va a variar entonces hablamos no solamente de diferenciación de factores por sexo sino también lo hablamos por edades no es lo mismo calculado simetría para bebés para niños para jóvenes o para adultos la respuesta va a ser totalmente diferente y estos factores ya están calculados o están tabulados para todos estos tipos de parámetros por decirlo de alguna manera también tenemos software que nos permite calcular la dosimetría de los pacientes que usamos con tratamiento con yodo uno de estos es el el Olinda que es un software no es gratuito tiene un costo que justamente me ayuda a calcular la dosimetría interna del paciente ¿por qué? porque hace un instante les he hablado de que el radiosótopo que se administra al paciente decae eso nosotros lo conocemos como periodo de semicintestración física o vida media física pero sabemos que el cuerpo de manera natural también elimina el radiosótopo y eso nosotros lo conocemos como vida media biológica entonces nosotros tenemos que cuando hacemos el cálculo de dosimetría interna no solamente tenemos en cuenta la vida media física sino también tenemos en cuenta la vida media biológica ¿para qué? para obtener lo que nosotros conocemos como vida media efectiva de esta manera nosotros podemos saber cuánto tiempo es que un órgano retiene un determinado material reactivo que será administrado para el tratamiento antes de eliminarlo entonces para esto existen software que los estoy montando justamente en la pantalla en este caso el Olinda que me ayuda a calcular lo que se conoce como tiempo de residencia que va de la mano con lo que les he mencionado hace un instante la vida media biológica y la vida media efectiva de la misma manera el software me permite calcular o medir lo que les había mencionado hace un instante la actividad acumulada pueden ver ahí los parámetros cómo es que se traza la curva facilita mucho el cálculo final de la simetría interna para el cálculo del paciente pero donde viene el trabajo es introducir esos parámetros al software porque esos parámetros si los tenemos que calcular o medir los físicos médicos en el paciente entonces si bien es cierto la herramienta los avances de la tecnología en tema de software ayuda bastante aún así el físico médico tiene que encargarse de hacer todo el tema de las mediciones ¿no es cierto? para ingrucir los parámetros correctos al software para poder tener una cierta fiabilidad en los resultados que me puede dar el algoritmo utilizado ese es un artículo justamente que utiliza el Olinda también este pertenece es un documento que pertenece a la sociedad americana de medicina nuclear les he puesto la referencia en la parte de abajo como es que calculan utilizando el método el software Olinda el cálculo de simetría interna para pacientes en terapia específicamente con YODO-131 pero aquí han agregado un parámetro adicional que es la masa de la tiroides estamos hablando para casos de cáncer de tiroides porque de la misma manera cuando los médicos nucleares utilizan algunos métodos para calcular la masa de la tiroides no suele ser muy exacto nosotros tenemos que darle al médico esa herramienta esa exactitud para poder determinar la dosis que se le va a suministrar al paciente y por lo tanto la actividad que el médico nuclear va a prescribir para obtener el mejor resultado de tratamiento para el paciente que ha recibido esa terapia el método MIR que es el método más usado para el cálculo de la osimetría interna pueden ver ahí también ha ido evolucionando y ahora uno de los métodos que utiliza es el método por voxeles donde ya no solamente interviene bueno voxeles que viene de su palabra volumen en tres dimensiones y pueden ver ustedes en la gráfica que se encuentra en la parte inferior bueno ustedes viendo en la parte inferior derecha lo que se hace es construir pequeños cubitos para poder diferenciar la densidad de cada órgano como mencioné al inicio cada órgano no tiene la misma densidad entonces yo tengo que tratar en la medida de lo posible diferenciar cada densidad de cada uno de los órganos y por eso trazo varios voxeles pequeños y estos voxeles van a atender también igual al infinito ¿de acuerdo? el detalle está en este en este método es de que los órganos no tienen no son uniformes no son este no es una esfera no es un cubo ¿no? los órganos no son uniformes entonces el método de los cubos también me va a permitir un cierto error lógicamente mientras más pequeño más exacto va a ser otro método que utiliza el medio voxeles es este un método de simulación que es el MSNP pueden ver en la parte inferior como mediante usando el método Monte Carlo específicamente utilizando el software MSNP 5C también se modela cada uno del cuerpo humano cada uno de los diferentes órganos pero en este caso ya no se utiliza ya se utiliza el método de transporte de energía para poder calcular la dosis que ha recibido cada órgano es otra forma de poder calcular la dosimetría interna en los pacientes que han recibido con terapia el problema de utilizar el método Monte Carlo es que el cálculo es muy engorroso y uno necesita muy rápidamente la dosis en paciente es decir un cálculo por método o por MSNP puede durar horas o inclusive puede durar días dependiendo de la complejidad del cálculo de la misma manera como hemos utilizado software también tenemos formas del punto de vista más práctico más experimental para nosotros poder calcular la actividad del paciente y posteriormente la dosis y justamente ahí pueden ver un esquema de los pasos que nosotros seguimos para poder calcular esa dosis desde la actividad acumulada el tiempo de residencia en el paciente que depende de la vida media biológica la vida media física y por lo tanto la vida media efectiva hasta el cálculo final de la dosis en el paciente entonces siguiendo esta metodología nosotros nos basamos usando dos fanfletos que es el número 16 y el número 21 ambos pertenecientes a la MIR ahí están las publicaciones y para esto nosotros ya utilizamos los mismos equipos en medicina nuclear para obtener la dosis entonces esta es la imagen de una cámara simula el detector de una cámara gama el paciente que se encuentra echado y el paciente que ha sido administrado con material nosotros adquirimos imágenes tanto estáticas planares como en SPEC o sea lo que nosotros conocemos como tomográficas para nosotros poder marcar y dibujar el órgano y poder determinar una dimensión aproximada de ese órgano entonces esta es una imagen ya de un paciente pueden ver en una cámara gama de dos detectores el punto simula donde se encontraría el órgano donde voy a hacer el tratamiento y T viene a ser la distancia que hay entre el detector y la lesión justamente voy a hacer adquisiciones con el equipo voy a luego poder contornear este órgano y posteriormente poder calcular la dimensión y la masa del órgano estas son las fórmulas que nosotros utilizamos para poder hacer este cálculo aquí pueden ver el caso nosotros tenemos hasta hace unos años nosotros teníamos cámara gama aquí en el Perú ahora tenemos cámara gama no solamente SPEC sino SPEC CT son equipos híbridos entonces estas imágenes son cuando nosotros adquirimos fuentes de cobalto 57 para transmisión que justamente es la que ven de color azul en la parte inferior del detector ahora ya los equipos cámara gama vienen con CT que me facilitan justamente hacer ese factor de corrección por atenuación porque el órgano si bien es cierto la densidad del cuerpo humano no es tan alta como una pared concreta o como un blindaje de plomo pero aún así ofrece resistencia al paso de la radiación entonces hablamos de atenuación entonces toda la radiación que viene del cuerpo hacia la cámara podría falsearnos la información entonces para nosotros poder corregir eso usaremos un fantoma de transmisión que en este caso es la fantoma de cobalto 57 y para el caso de cámara gama que tenga CT utilizamos el CT y estas son las imágenes que tenemos luego de usar la adquisición de la cámara gama más la fuente de transmisión luego nosotros contorneamos las imágenes los órganos donde se realizó el tratamiento para luego nosotros poder calcular la dosis estos ROIS como le llamamos nosotros lo hacemos en el mismo software que viene con el equipo o también en algunas instituciones tenemos algunos software adicionales donde pasamos las imágenes en la cámara gama estos software y en estos software hacemos justamente trazamos estos ROIS para poder determinar el tamaño del órgano vamos a depender de muchos factores la energía del radisótopo esta es una imagen del yodo 131 ahí tenemos que establecer calociones de energía porque los radisótopos no son emisores puros no tienen una sola una sola emisión de gamma en el caso del yodo el yodo 31 el 364 que utilizamos del gamma del yodo solamente aproximadamente del 80 y tanto por ciento de emisión pero tenemos otro 20 por ciento de otro tipo de energías que son tan altas que ni siquiera los mismos colimadores que tiene la cámara gamma soportan esta energía y producen dispersión producen lo que nosotros hacemos con el efecto scatter y que no me permiten pues obtener una buena calidad de imagen y por lo tanto no ser un buen contorno al momento de calcular la dosis es una imagen de una cámara gamma justamente como es que obtenemos la imagen y podemos ver aquí como tenemos el pico de energía como creamos las ventanas para poder eliminar esta dispersión de la misma manera estas son las fórmulas que utilizamos había un problema aquí me parece que había unos problemas con las últimas con las últimas diapositivas faltaba algo de tres diapositivas pero si para terminar bueno con respecto a las últimas tres diapositivas es una de las técnicas que estamos totalmente utilizando en el hospital Rebagliati puesto que nosotros hemos adquirido hasta hace un mes una fuente de cobalto 57 planar justamente para empezar los cálculos de dosimetría interna en pacientes con terapia con yo 231 la dosimetría interna en lo que si bien es cierto en la especialidad de radioterapia donde se trabaja mucho con la dosimetría aquí en la especialidad de medicina nuclear es un tema todavía mucho por trabajar mucho por desarrollar prácticamente no se ha hecho mucho entonces nosotros en el hospital Rebagliati estamos justamente impulsando estos proyectos de cálculo de dosimetría interna de pacientes con la compra de esta fuente de cobalto 57 para poder hacer los cálculos de dosis ya hemos presentado tres trabajos ya en lo que corresponde a dosimetría interna en el hospital Rebagliati los tres han sido presentados uno en una revista americana y dos en el congreso europeo de medicina nuclear que también ya fueron aceptados y esperemos seguir desarrollando la física médica en lo que corresponde medicina nuclear en el hospital Rebagliati y apoderar los demás servicios que hacen medicina nuclear contagiarlos un poco de esta iniciativa como una de las labores principales que debe realizar el físico médico para el beneficio del paciente y como desarrollo no solamente en el país sino también porque colabora con otros países de nuestra región eso es todo muchas gracias bueno alguna pregunta para el físico Alexander tengo entendido que los pacientes con cáncer de tiroides cuando son tratados son hospitalizados ¿no? ¿cierto? ¿cuál es la dosis que debe cumplir o en cuánto tiempo o en cuál es criterio dosimétrico para darle al cáncer? nosotros hasta hace unos años atrás nosotros seguíamos las recomendaciones que daba el organismo que era de un milirreño por hora a un metro para poder liberar al paciente pero ya hay una nueva recomendación del organismo que también lo ha adoptado la acción americana y ha sacado también un paper con respecto a eso y ha ingresado un nuevo término que es dosis efectiva equivalente entonces ahora yo para liberar un paciente después de una terapia con yo 281 estamos hablando de terapias ablativas debe ser de un milisiever pero es un milisiever como no es el término que nosotros conocemos como dosis efectiva o dosis equivalente sino ya es un nuevo término que es dosis efectiva equivalente nosotros debemos entender lo que es nosotros solamente podemos liberar un paciente siempre y cuando aseguremos que cualquier persona que se encuentre expuesto a este paciente no debe recibir un milisiever entonces para eso hay unos papers que recomiendan todo un cálculo donde ya interviene no solamente la actividad del paciente que es el administrado sino el tiempo de residencia porque como nosotros medimos si es más de un milisiever por nosotros saber liberar ese paciente o sea no es tan fácil ahora como ir dos días o tres días pararme con un monitor de radiación y que mida la tasa de dosis un milisiever por hora entonces se hace un pequeño cálculo bueno eso podría ser motivo tal vez para conferencia en otra oportunidad pero hay todo pero nosotros seguimos ahora esa recomendación que es un milisiever pero de dosis efectiva equivalente para poder liberar un paciente y se debe entender de esa manera no puedo liberar un paciente si yo no me aseguro que ni una persona de público llegue a recibir un milisiever por yo haber liberado a este paciente después de una terapia con yo-201 para una terapia ablativa buenos días este el algoritmo que ha presentado para el cálculo de dosis también se puede utilizar cuando se quiere calcular la dosis en efecto para un paciente embarazado que ha sido tratado con tiroides si los dos que he presentado el Olinda como el como el MSNP5C permiten hacer los cálculos de dosis para el caso de mujeres embarazadas que han sido con tratamiento sin embargo nosotros sabemos nosotros físicos médicos y que hacemos protección radiológica que es la esto solamente se realiza en una última instancia nosotros no podemos administrar terapia a una mujer que esté embarazada eso es lo último que se debe hacer y siempre está bajo responsabilidad del médico especialista el médico especialista después de la evolución clínica menciona bueno después de la evolución clínica él determina que efectivamente el tratamiento debe seguir porque el beneficio es mayor a pesar de la dosis en efecto entonces pero esa herramienta le damos nosotros físicos médicos al médico para que él pueda tomar la decisión entonces en principio no si este al final el médico dice si hay que darle porque le va a ser más beneficioso entonces se cuida que este en caso pues de feto siguiendo los límites de protección radiológica no reciba más del 1 milisivar de dosis este no igual que público no y en el caso específico de terapia con yo 231 como el cáncer de retiro no es tan agresivo como otro tipo de cánceres por lo general los médicos nucleares lo que adoptan es alargar o esperar el tiempo para que la mujer este dé a luz y después recién administrarle la terapia siguiendo un poco ese principio de que no suele ser tan agresivo o sea hay un margen de tiempo todavía para de alguna cierta manera para poder esperar a que acabe su tratamiento y luego ya buenos días primero felicitarlo por la ponencia y más que una pregunta más bien sería una acción en cuanto usted dijo que hay muchos centros de medicina nuclear que se están implementando y que están empezando con nuevas tecnologías con equipos híbridos que me gustaría mucho que aporte ya que es un trabajo muy importante y que comparta con los demás centros tengo entendido que en el INEM por ejemplo siguen trabajando con el trato de UMI y Roger por hora para mantener poder liberar a esos pacientes que han recibido tratamiento ablativo y eso le funciona muy bien porque con eso demuestra que no va a exponer a otras personas que sean familiares o externas pero si sería bueno trabajar con esa nueva dosis efectiva equivalente que habla de UMI bueno hay que entender que mucho al final son recomendaciones el organismo el ICRP u otros protocolos ya sea americanos europeos dan muchas recomendaciones y al final nosotros tenemos que regirnos a lo que nuestra norma dada por el IPN-OTAN que es la IR.002.2012 nos indica y en este caso la norma no nos indica la norma si se ha tomado la recomendación del UNMILICIV entonces tendremos que más bien los centros adecuarse a utilizar el nuevo valor para poder hacer su liberación de pacientes no es que esté mal lo otro o no es que no funcione son recomendaciones y son válidas definitivamente pero adaptarnos a lo que nuestra norma nos pide también es importante porque al final en nuestra legislatura ese fue el expositor Alexander Cárdenas agradecemos entregar el diploma gracias